3 y 8 minutos de la tarde, de inmediato nos vamos al Teatro Teresa Carreño. Javier Nichirinos nos tiene mayores detalles. Adelante Javier, ni te escuchamos. Así es, Yesenia, nosotros continuamos acá en el Teatro Teresa Carreño, pero en esta oportunidad estamos acompañada con el Ministro para la Comunicación y la Información, quien desde muy temprano ha estado pendiente y atento a este importante evento. Ministro, antes de entrar en tema, quisiera su apreciación sobre lo que ha sido esta gala inaugural, la participación de la gente ha sido realmente extraordinaria. Bueno, tú lo has dicho, yo estoy muy feliz y quiero agradecerle a todas las personas que se han hecho presentes aquí en los espacios del Teatro Teresa Carreño, no solamente en la Sala José Félix Rivas, donde tenemos unas ponencias sumamente interesantes todas, sino en todos los espacios abiertos del teatro, donde tenemos la nube, Conexión Patria, espacio chat, exhibición de la Agencia Bolivariana de Asuntos Espaciales, los stands de Infocentro, en fin, una variada gama, una variada oferta de aspectos atrayentes del mundo de la comunicación digital, que además estarán todos disponibles en una muchachita que acaba de nacer, que es Miraflores TV. La nueva televisión por Internet, una televisora en plataforma IP que marca la nueva forma de ver y la nueva forma de hacer televisión. Allí van a estar disponibles en miraflorestv.com.be los contenidos de todo este encuentro Venezuela Digital 2017, que está en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez. Aquí en este mismo instante, en la Sala José Félix Rivas, se está desarrollando el panel de entretenimiento y comunicación digital. Mañana estaremos conversando sobre otro aspecto de la comunicación digital, que es lo referido a la educación, al conocimiento y comunicación digital. También política, soberanía y comunicación digital. Luego estaremos el día viernes disertando sobre aspectos relativos al periodismo y la comunicación digital. Pero al mismo tiempo tendremos clínicas, talleres sobre aspectos muy prácticos. Por ejemplo, el tema de la mensajería instantánea. Mitos y realidades sobre la mensajería instantánea. Mitos y realidades sobre las etiquetas, que es lo bueno, lo malo y lo feo de las etiquetas. El entretenimiento, las normativas legales aplicables al tema de la comunicación digital. El efecto de las redes sociales en la formación de la personalidad de los niños y niñas. La política, cómo se ve impactado el ejercicio de la política por el desarrollo de las formas de comunicación. De qué manera las personas cuando están navegando en internet y le dan me gusta a un contenido determinado, le están dando información valiosa a un administrador que a su vez comienza a saber de esa persona más que ella misma. Sobre sus gustos, sobre sus emociones. Y comienza entonces a tener una información muy valiosa desde el punto de vista político y comercial. Desde qué perspectiva vemos nosotros la comunicación digital. Desde la que la ve todo el mundo. Aquí hay para todo. Hasta los militares. Tenemos una conferencia sobre el desarrollo de la comunicación digital desde la óptica de la soberanía y defensa de la nación. Fue el inicio inclusive de esa era del internet, la militar precisamente. Así es. Cuando hacemos esa revisión sobre esa programación y vemos los distintos temas que aborda precisamente todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, que las redes sociales han invadido todos los ámbitos de la sociedad y obligatoriamente la gente se ha tenido que, digamos de alguna manera, involucrarse. Para dar a conocer lo que está haciendo, qué está pasando. Y precisamente en esa misma línea, ahorita en este contexto que nos ocupa en Venezuela, las redes sociales han jugado un papel muy importante. ¿Cómo se ha logrado defender a Venezuela a través de la plataforma 2.0? Bueno, aquí presentamos en la sesión inaugural copia de aquel tuit que lanzó el comandante Chávez el 28 de abril del año 2010. Convocándonos a la batalla del Twitter a través de Chávez Candanga. Y de allá a esta parte ha habido mil batallas en ese campo. Lo importante es que esas batallas no han sido solo allí, sino que han sido también en la calle, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en cada rincón, en las barriadas, en las urbanizaciones. Por ejemplo, allí ha habido la batalla de las ideas. Ningún espacio abierto para la batalla de las ideas puede estar vedado para el pueblo venezolano. Por eso la importancia de un evento como este. Nosotros debemos estar preparados para manejar, no como lo hace el enemigo, sino todavía mejor, las herramientas de la comunicación digital en las redes existentes. En el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, en el Snapchat. Y también en aquellas redes que no hayan nacido todavía, porque no sabemos qué nos depara el futuro. Tenemos ahora herramientas como el WhatsApp, el WeChat, que presenta grandes posibilidades. Tenemos la tecnología del código QR, sobre la cual también se estará disertando en este espacio. De modo que no son solamente las redes sociales, es mucho más amplio que las redes sociales. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para reportar una denuncia que me acaba de hacer llegar nuestro hermano, el presidente de Cante B, Manuel Fernández, sobre un ataque que ha recibido la red de fibra óptica del país. Tenemos dos cortes de fibra óptica en el Zulia. Uno en la vía hacia San Rafael del Moján y otro cerca de Cabimas, muy cercanos, en la que sucedieron señal de posible sabotaje. Aísla algunos servicios en Maracaibo. Ambos cortes tienen impacto parcial en el servicio de Internet en el occidente del país y total en la mensajería de texto de Móvilnet. Ya los equipos técnicos están en el sitio trabajando, alertas y activos. Es lamentable que haya gente que mientras aquí se está discutiendo, compartiendo saberes y compartiendo preguntas, inquietudes sobre el campo de la comunicación digital, hayan procedido a atacar, agredir, a sabotear una red de fibra óptica que está al servicio del pueblo. No le causan daño al gobierno del presidente Maduro, no le causan daño a sus ministros, le causan daño al pueblo venezolano. Pero cuando atacan, cuando vulneran un servicio público de esta naturaleza, es lamentable que esto haya sucedido. La respuesta inmediata tiene que hacerse sentir muy rápidamente, ya nuestro hermano Manuel Fernández lo ha dicho. Pero yo aprovecho para denunciar ese ataque vil y artero contra nuestra red de fibra óptica. Yo sabía, ¿sabes? Que un evento de esta naturaleza, anunciado ya con antelación, no iba a pasar liso. Seguramente algo iban a hacer, algo inventaron. Y se lanzaron por esa vía, sabotearon una red de fibra óptica que afecte a las personas en un servicio básico, como es ahora, la mensajería de texto. Entonces, podrán haber algunos que se molesten y digan, bueno, el gobierno hablando de comunicación digital y mira, no funciona esto. Y no funciona porque la sabotearon, porque hicieron dos cortes, ya expliqué dónde, en el Zulia, demasiado perfectos en un lugar sensible donde se sabía que iba a tener ese efecto. De todas maneras, nosotros somos indestructibles. Nuestra fe y nuestra lealtad es indestructible. Y los hermanos trabajadores de las telecomunicaciones están montados en atender esa falla. Y mientras tanto, nosotros seguimos aquí discutiendo sobre la comunicación digital, invitando a nuestro pueblo a que se venga aquí a los espacios del Teatro Teresa Carreño, a la Sala José Félix Rivas y a todos estos espacios que están abiertos en forma gratuita, para que todos conozcamos un poco más de la comunicación digital, para que todos salgamos un poco más fuertes en nuestras capacidades de manejo y de aproximación a ese fenómeno. Y que también compartamos nuestras inquietudes, nuestras preguntas. Aquí no da pena decir yo no sé. Yo no sé de esto y encontrará alguien que compartirá con usted este saber. Esa es la tónica de esta convocatoria a la Venezuela Digital 2017 y desde ya auguro un gran éxito. Quiero agradecer a ustedes, colegas periodistas que han estado de los diversos medios aquí presentes, a los compañeros y compañeras ponentes nacionales y extranjeros que han decidido aceptar la invitación de compartir sus saberes aquí en este evento y aprovechar también para invitar a los más jóvenes porque al final de la tarde vamos a tener todos estos días la exhibición del arte de unos extraordinarios DJs con la música electrónica que les gusta a los más chamos. A mí no me gusta mucho, pero yo igual voy a venir aquí a disfrutar de esa música. No es que no me guste, es que no la conozco. De modo pues que lo que no se conoce no se quiere. Vamos a estar aquí los más jóvenes y los no tan jóvenes para disfrutar del arte de nuestros emprendedores músicos digitales. Bueno y para eso está la juventud, para enseñar, ¿no? También para aportar esos conocimientos. Yo quisiera, ministro, antes de finalizar, lo que es la importancia de las redes sociales desde el punto de vista del periodismo. Bueno, ya hoy yo me atrevería a decir que no pudiéramos hablar ya del tubazo porque están las redes que con una foto y en 140 caracteres ya yo tengo la información desde donde esté. Solo necesito un teléfono para yo transmitir esa noticia. Ha sido un complemento, ha sido un fortalecimiento. ¿Cómo ha sido ese rol de las redes sociales en el ejercicio que hacemos día a día los periodistas? Mira, el desarrollo de las herramientas tecnológicas ha impactado prácticamente todos los ámbitos de nuestras vidas. No hay espacio en nuestras vidas que no haya sido tocado prácticamente por el desarrollo de estas tecnologías. No nos preguntaron si queríamos eso. No nos pidieron permiso, pero se metieron en nuestras vidas. Nuestros niños agarran un teléfono y empiezan a meterse allí y tú los ves admirados de la agilidad, de la facilidad con que dominan una herramienta. Y bueno, están expuestos allí a contenidos que tú ni sabes. El periodismo y la comunicación también se han impactado, como tú lo has dicho. Y también se ha presentado un problema, llamémoslo así, ético, respecto de los contenidos que se hacen virales en las llamadas redes sociales. No necesariamente todo lo que es viral es veraz. Y no necesariamente todo lo que es veraz es viral. De pronto tú ves un contenido muy compartido, muchas veces compartido, que tenga muchos me gusta, pero resulta que no necesariamente es cierto o no necesariamente es vigente. Por ahí hubo un escándalo reciente de una muchacha venezolana que aparece agredida en su intimidad con la difusión nueve años después de un video de su vida privada. En víspera de su matrimonio. Hoy. Ahora, ese video que pudo haber sido viejo o no, formaba parte de su intimidad y se hace viral y tiene un efecto devastador en la vida de una persona, que tiene derecho a la intimidad. Pues bien, nosotros vamos a discutir sobre esos temas. Hasta qué punto ese florecimiento, ese auge de esas tecnologías es así, digamos, absolutamente libre y es positivo necesariamente. También tiene aspectos negativos. Yo no demonizo las redes. O sea, yo no satanizo ni criminalizo las redes. Creo que son una herramienta. Ahora, hay que ver cuáles son sus límites, cuáles son las normativas que aplican en otros países. También tenemos ponencias dirigidas a esto, a estudiar el marco normativo que hay en otros países. Y el tema que tú planteaste, también lo vamos a abordar el día viernes, que es cómo impacta en el periodismo el hecho del auge de la comunicación digital. Ya pareciera que el tubazo no existe, como tú dices. Sin embargo, yo que soy periodista de las generaciones menos nuevas, insisto en que el tubazo debe existir. En otras funciones, pero sí que tiene un tubazo. El gusto por el tubazo, así sea por un tuit, es una maravilla. Que no dependas ahora de un medio y lo puedas hacer tú como periodista. Lo importante es que haya responsabilidad, ¿sabes? Que el comunicador se sienta responsable de lo que comunica. Que no se esconda de pronto en el anonimato o que haga cita irresponsable de un contenido cuya veracidad no le consta. Y que nosotros podamos garantizar que el ciudadano reciba una información fidedigna, veraz, con rigor. Y no que haya gente por ahí por la calle, convencida de cosas que en realidad no son ciertas, manipuladas en sus emociones. Porque una de las cosas que en este foro, en este evento se va a tratar, tiene que ver con eso. El manejo de la psicometría. Hoy día, el administrador de una red social puede conocerte mejor a ti que tú misma o a mí que yo mismo. ¿Por qué? Por la huella digital que uno deja, por la navegación frecuente de determinados sitios, por la colocación de me gustas o likes en determinados contenidos. Y de pronto, sin tú darte cuenta, le estás revelando tus gustos y tus emociones a un tercero que tú no conoces. Y ese tercero que tú no conoces comienza a manipularte enviándote mensajes determinados. Hay métodos para la comercialización, por ejemplo, de productos, pero también métodos para la realización de campañas electorales con supersegmentación. Y entonces envían mensajes específicos para la mujer embarazada mayor de 18 y menor de 45 que vive en zonas populares y que no tiene carro. Te estoy poniendo aquí un ejemplo. Ese nivel de segmentación es posible porque tú cuando usas las llamadas redes, empiezas a dar información sobre ti misma. Tú vives en una casa, no vives en una casa. Te gusta el chocolate, te gusta la fresa, te gusta esto, te gusta aquello. Me gusta el paisaje, no me gusta el paisaje. Y me gusta tal música o frecuentemente visito y busco en un buscador determinados contenidos y eso le dice al que administra el buscador lo que a ti te interesa. De modo que es información muy valiosa que tú pones a disposición de terceros que después es utilizada con fines que no siempre tú conoces. De modo que el ciudadano tiene frente a ese poder gigantesco de la comunicación muchas preguntas. Nosotros queremos ser cajas de resonancia a través de este evento, de esas preguntas, aproximarnos a respuestas y acompañar a nuestro pueblo en el empoderamiento de las herramientas de la comunicación digital. Nosotros, insisto, vamos a la batalla en todas estas herramientas independientemente de quién las haya construido. ¿A que sea una herramienta del capitalismo? Bien, bueno, si funciona vamos a utilizarla. Vamos a utilizarla con un fin superior, positivo, constructivo por la Venezuela digna y soberana que hoy tenemos. Por la construcción de una sociedad distinta donde los seres humanos no sean mercancía, donde tu propia información personal no sea mercancía que se venda para la venta o para la consumación de campañas de determinada naturaleza. Este evento ya de por sí es un triunfo, un triunfo de nuestro pueblo. Pero precisamente en esa línea de empoderamiento ha sido un fenómeno inédito en Venezuela, porque en otros países, cuando nosotros vemos el ejemplo de otras naciones, vemos el acceso al Internet como un negocio. En Venezuela no hay una democratización. El gobierno, el Estado venezolano lo ha asumido como una política pública y eso es un logro de la revolución bolivariana precisamente, porque cuando uno revisa precisamente las estadísticas de la Cuarta República, las personas que tenían el acceso al Internet eran muy limitadas. Hoy día no, hoy día cualquiera inclusive en los espacios públicos, en las plazas, en las universidades, se pueden conectar desde su teléfono, desde su computadora a una red Wi-Fi. Y ha sido... A mí me resultó muy satisfactorio, placentero, el escuchar a nuestro vicepresidente Tareguel Aysamí cuando anunció que por decisión del presidente Nicolás Maduro Moros, estaba tomándose la decisión de proveer de manera gratuita a todas las escuelas y universidades de Venezuela, servicio de Internet gratuito. Eso es una gran noticia para nuestros estudiantes, que a ningún estudiante le falte el acceso a una herramienta como esta, que no se utilice solo para el entretenimiento, para el bochinche, para las cosas que, bueno, también forman parte de la vida humana, sino que se utilicen fundamentalmente para crecer como seres humanos, como profesionales. Que sea una herramienta para el crecimiento en el conocimiento. Esa virtud, esa ventaja que hoy tenemos por la decisión del presidente Nicolás Maduro, que está alineada con el legado del comandante Chávez, pues tenemos que valorarla. Aprovechar que esa herramienta existe para que además nosotros podamos masificar el conocimiento, que nadie nos domine por la ignorancia. Recordemos al libertador Simón Bolívar, más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. Aprovechemos las herramientas de la comunicación digital para saber más, para conocer más, para hacernos más diestros, más capaces, más proactivos, más soberanos. Gracias, ministro, por habernos acompañado y compartir estos momentos con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero aquí continúa la Venezuela digital. Y vamos a ver qué está sucediendo en este momento en la sala José Félix Rivas. Allí está nuestro compañero Luis Araujo en el desarrollo de esa ponencia de entretenimiento y comunicación digital. Vamos a verlo. Estamos contigo, Luis.